¡Suscríbete! 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 ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Farcesitos queridosos! ¡En la mano de Chile! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No faltó que me anunciara! ¡Que todo hizo el poderío! ¡Tanto solo como su revista! ¡Sabí que yo llegaba! ¡Oh, mi viejo vallo! ¡Que nunca me dejaste en la estagiada! ¡Por tu cantidad de socia inflanda! ¡Ganaba en tus patas! ¡Lo que vendía en la tabla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora enrique Canaciel! ¡El Bailador! ¡El Grito Campero! ¡Vejo! 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 ¡Arriba eso! ¡Si sos campeón, chorizo! ¡Saludos para el animador! ¡Vejo! 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 ¡Vejo Santito, regrese! De lado a lado como sabía el carreta. ¡Ya se ven a tus amigos! ¡El Osvaldo de Culín de Los Ángeles! ¡Esta! ¡Pero que había salido campeón son ellos! ¡Le voy a decir la fuerte desplauso! Buenísimo, muy bailado. No me digan esta canción, no me digan esta canción. ¡Aplausos y le gustó! Bien bailado por mí y amigos. ¿Eh? No se lo diga porque se la cree, pues. Che, dale chino. ¡Ee, te déjame, te déjame la canción! No se lo diga porque se la cree, pues. ¡Ee, te déjame, te déjame, te déjame! ¡Ee, te déjame! ¡Oack, que te déjame! ¡Ee, te déjame! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!